Buenas noches, ¿cómo estás? Ya sé que no se escuchó A nosotros voy a ir conmigo Esto, el micrófono No está, no está ¿Se escucha ya? No Porque lo prenda, no tiene... Usa, usa el otro Uso el otro Qué bueno, arrancamos Hola Bueno, esto es, ¿qué onda? Che Bueno, hablen entre ustedes ¿Vieron cuando Cuando no arranca bien Podemos alisar ¿Quién vino antes a los jumps? Esto es cualquiera Che ¿Hay un gato? ¿A dónde hay un gato? Perdón No puedo iluminarlo más al gato No El sonido de las sillas moviéndose es lo que buscábamos Por ahí es que no vino todo el público que esperábamos Pero es que nuestro público en realidad está tajeando El invierno en Villacrespo es hermoso Perdón No, está bien Te pido perdón No pasa nada No te veo Yo tampoco Ok, perfecto No, a mí no me ves Bueno ¿Cómo andan bien? Perfecto Una persona muy tímida Leí tu lenguaje corporal Que fue Práctica Está bien La tos Está buena Está buena para la comedia Está bien Sentís Siento una ¿Y por qué no te quedaste en tu casa? ¿Qué es esto de venir a esparcir? ¿Alguien vio la peli Contagio? Por ahí tenía otro nombre Epidemia Pero es Todas empiezan con un chabón como vos Así ¡Ja, ja, ja! Como que ¡Qué buena la comedia! ¡Ja, ja, ja! Y de golpe todo el mundo tiene Y los simios son dueños de todo Eso es reloj El planeta de los simios La vieron Que arranca como con un virus Que Como que querían curar el Alzheimer Y le salió re mal Y después es el planeta de los simios Es un lugar muy Muy curioso Que Como si después alguien En el planeta de los simios Por ejemplo Si alguien Vos decís Che, me podés llevar Para el lado de mi casa Y por ahí Iban para el otro Te tienen que decir Perdóname No te puedo llevar Porque me quedo atrás ¿Mono? Encontré un chiste Con algo que pasó recién Chabón Ese es infra Respetame Era una mierda el chiste Sí Tengo más chistes de mierda Tengo dos chistes Más de mierda Que voy a contar Antes de presentar A la primera persona Que va a hacer comedia ¿Cuál es el agua más divertida? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando? No se me dicen Pero hay como alguien Muriéndose muy intenso O muriéndose ¿Qué? Agua fiestas ¿Agua fiestas? ¿Quién? Ah, el agua más divertida Del agua fiestas Che, eso está mejor que... Ahora me da mucha vergüenza De decirlo Nada, no importa Agüitar Hero Yo dije Yo dije Y tengo Tengo otro, tengo otro Silencio Las voy a separar Se reescuchan acá En una forma No me pidas más perdón Aprende a no hacer cagada Porque pedir perdón Eso Estamos de acuerdo en eso Porque si no También cualquiera Yo también Me cago en la mano Y digo Ah, perdón Lo anoté Gasté tinta en esto Dicen que Dicen que el mejor momento Para ir a A los supermercados Es cuando se quedan Sin stock Porque ahí es donde Se repone O sea Ese chiste Es tan básico Que le tendrían Que haber sacado el IVA Si te gustó Ponele me gusta Suscribite Ponele a la campanita Deja un comentario Podés compartirlo Con un vínculo Pagame Los aportes jubilatorios O si no Venite a la próxima función Que siempre hay chistes nuevos Chao